¿Y cómo estamos para cantar juntos ahora? Parece que estamos mal. No escuché nadie. ¿Estamos bien o estamos mal? Bien, bien, bien. Vamos a cantar una canción de esas que llamamos canciones colectivas. Canciones que nos empujan a todos para hacia adelante. Esta es una canción que se cantaba por allá a fines del siglo pasado en Perú. Es una canción que trata de la esclavitud que sufrían nuestros hermanos ahí en Perú. Cuando un señor traía desde otro continente agentes para que lo acompañaran porque se sentían solos en grandes extensiones de terreno que poseían. Y esta canción tiene un poco que ver con eso. Dice, a la molina no voy más porque echan azote sin cesar. La molina es el lugar donde iban los esclavos a dejar la cosecha de este señor y allá estaba este señor esperando con un látigo para que se apuraran y cargaran más sacos. Es decir, le sugería que se apuraran. Y cuando no le hacían caso, él le daba con el látigo. Bueno, a la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. Así es la música. ¿La cantamos? A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. Ve, dos veces, dos veces nomás. Vamos, vamos, saquen el pulmón pa' afuera. Que se les salga pa' afuera. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. Eso es lindo, ahí sí que le creo. Ahí sí que le creo que somos solidarios. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. Yuca de San Borja, San Murenguesa, para ir a Saña. ¡Ay, qué rico está! Yuca de San Borja, San Murenguesa, para ir a Saña. ¡Ay, qué rico está! A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. La Coma y Tomasa y el compa y Pascual tuvieron treinta hijos. ¡Oh, Jesús, qué barbaridad! Que fueron esclavos sin su voluntad, por temor que el amo lo fuera a azotar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. ¡Anda, burriquito, anda! ¡Qué demonio de burrico que no quiere caminar! ¡Por culpa de este burrico el patrón me va a sonar! Y sufrieron tanto los pobres negritos, con el poco comer y en mucho trabajo. Hasta que del cielo vino patrón me va a sonar. Hasta que del cielo vino pato y tos, con Ramón Castilla, santa libertad. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar. A la molina no voy más porque echan azote sin cesar.